Música 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 No te he perdido, es de la visión de pararme de mí Yo me he perdido con el corazón de mi Hoy voy a un centro de mí No puedo irme o de mí, no te he perdido Yo me he perdido, yo me he perdido Si me está dando por ti no te he perdido Yo no te he perdido, no te he perdido Yo no contigo, te he perdido ¡Vamos! ¡Vamos!